Una copa de tequila Esa del mero final, después de las otras siete Ya no me cayó tan mal Y se ha aclarado mi mente de forma tan singular Me siento clarividente y te lo voy a demostrar Ay corazón, de pronto me irás queriendo sin mi calor Tú ya no podrás estar Cuando me he propuesto algo, siempre lo he de conseguir Yo he puesto sobre seguro, y tú serás para mí No te hablo toro pasado, todo esto ha de suceder Con mi tequila en la mano, clarito lo puedo ver